Hola chiquis, chiquis, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta porque, bueno, les voy a platicar otros beneficios extras que me generó este plan de pérdida de peso en el que estoy InstaFit porque ya hemos hablado mucho, obviamente, de lo obvio, ¿no? Bajé de peso, tonifiqué y aumente mi condición física. Eso es como que lo básico. Pero también quiero platicarles cómo es que meterme en un plan de pérdida de peso cambió mi vida, ¿ok? Y van a ver ahorita a continuación lo que les voy a platicar. Cuando tú te alimentas mejor, empiezas a generar otro tipo de conciencia, otra mentalidad, otra forma de ser. Cuando uno está acostumbrado a comer comida chatarra todo el tiempo o comer en cantidades extremadamente grandes o cuando tú tragas, porque a veces uno llega a tragar, ¿no? Comer es hasta saciarte y tragar es cuando ya te estás dando el botonazo. Entonces, aprendí a no comer así. Aprendí que mi cuerpo no necesita que me atragante de comida para sentir satisfacción, sino comer hasta donde realmente siento la necesidad y punto. Aprendí que hay que cuidar uno lo que come, a leer las etiquetas, porque muchas veces ni siquiera las leemos. Así que ahora soy más cuidadosa en lo que nos llevamos a la boca. Y digo nos llevamos porque tú como mamá tienes como toda la carga de que tu familia depende de lo que tú cocines, ¿no? De lo que tú les des, de lo que tú les enseñes. Entonces tú les enseñas, si tú sabes, si tú cuidas tu nutrición, si tú eres más cuidadosa con lo que preparas, con lo que llevas de alimentos a tu casa, pues obviamente esto va a traer como beneficio que tus hijos estén más sanos, que tus hijos aprendan hábitos alimenticios buenos, que pues tanto tú como tu esposo, pues también se sientan llenos de vitalidad, de energía para poder jugar más con sus hijos, de estar sanos. Te vas a ahorrar en doctores porque no te enfermas tanto. Y si te llegas a enfermar, te puede dar una gripita mucho más leve, o sea que en dos días ya saliste, ¿no? Entonces, de verdad, que es bien importante comer bien. Y como les digo, el empezar a comer bien, empezar a nutrirte bien, empiezas a verlo en tu piel, en tu pelo, en tus uñas, yo lo veo en mi cabello, lo veo en mi cara, lo veo en mi piel, me gusta comer. Si tú estás muy estresado, te ayuda a drenar todo ese estrés, a que te sientas mejor, a que después de hacer ejercicio, toda esa tensión se libere, porque a veces estamos todo el tiempo como hoy expresco. Traemos ahí cargando todo y no encontramos formas de drenar todo eso que traemos en nuestro interior. Por eso el ejercicio nos ayuda un montón a eso. Y cuando les digo que mi cambio empezó a ser emocional, fue por eso, por todos esos tipos de cosas. Al momento en que tú empiezas a quererte más, te quieres más, porque para cuidarte a ti mismo, para poder bajar de peso, para poder comer saludable, te tienes que amar, porque te quieres dar algo mejor. Entonces, cuando uno dice, quiero bajar de peso, es porque quiero darme algo mejor, porque ya me harté de esto, porque no es lo sano, no es lo mejor, y quiero, quiero de verdad amarme. Entonces, desde ahí viene el cambio. Para empezar, ya estás haciendo algo por ti, que nadie, nadie, nadie puede hacer más que tú. Entonces, el solo hecho que tú te des, te voltees a ver a ti mismo y digas, esto va por ti, por ti, ya es echarte ánimos, ya es llenar toda tu estima, es preocuparte por ti, darte amor, eso es lo más importante, darte amor. Entonces, desde ahí estás dándote amor. El empezarte a alimentar bien, te empieza a generar, crear conciencia en los alimentos que no te hacen bien, en qué tal o equis cosa, cuando la comida te generaba gases, o te inflamaba, o no te hacía ir bien al baño, y ya estabas tan acostumbrado a comer eso, que ni cuenta te dabas, o lo soportabas, cuando en realidad no tienes por qué soportar eso, o por qué sentirte mal, porque el estado óptimo de nuestro cuerpo es estar saludable, ir bien al baño, y no sentirse débil, ni cansado, ni nada de esas cosas. Entonces, es cuando te das cuenta de que tú merecías algo mejor, y entonces empiezas a crear conciencia de que al alimentarte bien, de pronto, cuando empiezas este cambio, te das cuenta de que hay cosas que ya no concuerdan con este estilo de vida nuevo que tienes, con esta nueva situación, ya te estás dando amor, entonces al darte amor, quieres más amor, y empiezas a eliminar cosas que no son buenas en tu vida, como estresarte demasiado, como quejarte todo el tiempo, como preocuparte de todo y por todo, como juntarte con personas súper negativas, como escuchar las críticas de los demás, y querer llenar las expectativas de alguien más, como querer ser algo que tú no eres, como el estar deprimida y decir, basta ya, he vuelto a la vida, el reencontrarte a ti mismo, y decir, ¿quién era yo? ¿y ahora quién soy yo? ¿quién soy verdaderamente? en esta nueva fase, de verdad, cuando tú te das amor, es como que te empiezas tú mismo a dar cuenta de lo que ya no estaba bien en tu vida, y quieres cambiar, quieres dejar de hacer cosas para hacer cosas mejores, empiezas a querer aprovechar toda esa energía que tienes, ya no en cosas como criticar, en chismear, en fijarte en lo que tiene X, en la envidia, sino en ti, en hacer ejercicio, en comer mejor, en pasar tiempo con tus hijos, o si eres soltera, en, no sé, salir con personas, conocer gente nueva, hacer alguna actividad, de verdad, tu mentalidad va cambiando y quieres hacer cosas mejores por ti, y como les digo, este proceso, que no crean que es tan sencillo, la verdad, hay que ser valiente para aguantar de principio a fin, porque hay que tener fuerza y voluntad para dejar de comer lo que antes comías, para hacer ejercicio, para aceptar el cambio en tu vida, para abrirte emocionalmente, abrir tu mente, y dejar que entren nuevas ideas, porque muchas veces nos cerramos a lo que, a lo que ya, no, toda nuestra vida nos enseñaron, y no, hay cosas más allá de lo que nos habían enseñado, más allá del mundo que habíamos visto, que es así cerradito, si todo eres tu mente, empiezas a ver más, y más cosas sorprendentes, que te pueden ayudar, empiezas a encontrarte a ti mismo, y eso está padre, bueno, yo no se los quiero hacer más largo, no me queda más que recomendarles, que se amen, que se den cosas buenas a ustedes mismos, y que no se conformen, no se conformen con lo que ya son, con lo que ya tienen, luche por algo mejor, porque para eso estamos aquí, para recibir bendiciones, y cosas bellas, y cosas buenas, así que luche por algo mejor, y si yo les puedo aportar algo, pues como les digo, InstaFit para mí, me ayudó un montón, no tienes que comprar píldoras, ni meterte cosas, que no son naturales, todo es natural, es fácil, si se puede, es cuestión de constancia, pero pues anímense, anímense, acuérdense que querer es poder, y si ahorita no tienes el chance, pues ahorrale, ahorra ese dinero, que te gastes en otras tonterías, y mejor ahorrarlo para algo, para ti, para ti, y que realmente vas a utilizar, que realmente te va a servir, y que no te va a servir, solamente para 10 semanas, no, te va a servir para toda tu vida, porque cambias tu mentalidad, entonces InstaFit lo que te ayuda, es a cambiar no solo tu cuerpo, sino, miren, aquí la mentalidad, y para estar sanos, no solamente basta, con el cuerpo sano, sino mente sana, acuérdense, pues eso es todo chiquis, gracias por verme, espero que les ayude este video, para motivarlas, cualquier información que quieran, de InstaFit, la página está aquí abajo, y pues si quieren seguirme viendo, si quieren seguir viendo, todos mis videos, y también la prueba final, de mi reto InstaFit, pues las invito, a que se suscriban al canal, o los invito, si también son hombres, a que se suscriban a mi canal, y pues ahora sí, los dejo muchas bendiciones, y ánimos, si se puede, y a darnos amor, eso es lo que necesitamos, amor, adiós chiquis, chiquis, yo les mando mucho amor, chiquis, 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 chiquis,